¿Qué es lo que está sucediendo en esta administración que no se aplica a la ley con relación a lo aprobado? Hay dos temas. Número uno, que no se está acatando la modificación al reglamento donde se le pide que se acepten todas las credenciales bajo el pretexto de que hay algunas partes de los requisitos que no quedan claros. Que si alguien no dice matrícula textual pero tiene un número, no se acepta. Que si esto, que si el turno, que si lo otro. Pero personalmente yo puedo decir que soy estudiante, que tengo mi credencial y que mi credencial carece del turno. Sin embargo, eso no limita el hecho de que sea estudiante. Y este factor, el hecho de que el dictamen de la comisión venga con algunas cosas que no venían dentro de la propuesta inicial. Pero que eso no va a delimitar. Porque estamos siendo, y hay que decirlo así, este momento ha sido muy flexible con los transportistas con muchas de las condiciones al aumento. Como para que sean rígidos en materia de la aceptación de todas las credenciales. Eso es una. Y eso se puede debatir. Pero lo más preocupante es que a los estudiantes que ya se les aceptaba el descuento, con la modificación que hicimos, donde se homologó ley y reglamento. Que marca que el 50% del descuento es un derecho ya a los estudiantes. Pero que podrá ser mejorada por medio de acuerdos de cabildo. Mejorada por medio de acuerdos de cabildo. Están diciendo que ahora subió a 6.50 en vez de 5.85 que era el descuento a los estudiantes de UABC, de ITE, de quienes ya tenían el derecho. Entonces, que subimos el precio a los estudiantes. Lo cual no es así. Personalmente el día de hoy me voy a ir a retirar algunas de esas hojas donde dice que se está cobrando 50 o 65 centavos más a cada uno de los estudiantes que ya contaban con el descuento. Porque eso va en contra. Pero si se les dio un aumento con condiciones, que es el 55% de descuento, se debe seguir respetando. E insisto, ya se ha sido muy flexible con ellos y tienen que respetar 55% de descuento, como dice el acuerdo al aumento. Para concluir, ¿considera usted que esta administración no gobierna? ¿Considera usted que no se acatan lo que por ley a derecho establece? Creo que es una pregunta muy amplia y la administración del Senado en general en muchos temas se ha quedado muy lejos y hay reglamentos que son elefantes blancos. Creo que esta administración ha dado buenos pasos, pero en este tema específicamente no se está cumpliendo. Gracias. Gracias.